El grito de Ni Una Menos volvió a las calles de Rosario con una gran convocatoria. La caravana partió desde Plaza Montenegro en San Luis y San Martín, con reclamos que se sumaron al basta de femicidios y visibilizaron la desigualdad de género en el trabajo, la falta de políticas públicas y ahora el rechazo a la deuda contraída con el FMI. Esto se logra enfrentando las políticas de ajuste del gobierno tanto nacional como los gobiernos provinciales, los que deben poner emergencia para paliar, digamos, emergencia económica para poder afrontar esta situación que tienen las mujeres en un estado absoluto de opresión. Nos parece que tiene que haber albergues para que las compañeras mujeres que sufren de violencia puedan estar, eso es lo que falta en la provincia de Santa Fe, y que se pongan los presupuestos al servicio de parar semejante violencia que hay patriarcal y que viene de la mano y de la responsabilidad del Estado y los gobiernos. Faltan muchísimas políticas públicas, si bien algunas cosas se han avanzado, faltan muchas políticas públicas, faltan muchas campañas, porque por ejemplo una mujer que vive en un barrio más alejado del centro no tiene idea a qué número llamar, cómo pedir ayuda. Las organizaciones sociales y civiles a veces estamos en los barrios, hacemos mucho trabajo territorial, incluso también los partidos políticos, y en eso hay que sacarse el sombrero, pero no saben cómo llegar a pedir ayuda, no saben cómo llegar al Estado, y por más que el Estado ha cambiado algunas políticas, las ha mejorado, no alcanza para la cantidad de violencia que se está viviendo en estos días. En el Parque a la Bandera las esperaba un festival de música con bandas locales y una tarde a pleno sol, donde hubo bailes, sonrisas y un canto unánime para finalizar con la violencia machista. Es todo un cambio que tendría que empezar a... Ya se empezó a visibilizar y esto es una vez más una visibilización por parte de todos, todas, digamos, para que se pueda mostrar y se pueda ver lo que estamos pensando, digamos, y es que básicamente el cambio de ideología y el cambio de la función de la mujer en la sociedad. Mirá, personas que aprovechan su situación adentro de las organizaciones y siguen ejerciendo violencia contra las mujeres, dentro de la organización, y hay muchos. ¿Hay muchos casos de eso? Sí, sí, el problema es que no se sabe, porque también las organizaciones encubren, si no, se le van todas las gentes. A las 17, la foto que recorre el mundo, el pañuelazo, por una ley de aborto gratuito y seguro, un pedido por las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, fue la consigna que más se escuchó con los pañuelos en alto. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, vamos, vamos. Son las paredes verdes más hermosas del mundo, lo vamos a lograr, esta es nuestra batalla, aborto seguro, legal y gratuito en Argentina. Vamos, arriba los pañuelos, arriba los pañuelos verdes, son muchísimos. Vamos, mantengamos pañuelos en alto, vamos a mostrar esta pared de verde, vamos. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar.